¡Gracias! El día que te comieres de seguro morirás El día que te comieres de seguro morirás El día que te comieres de seguro morirás La serpiente fue astuta y a la mujer le engañó Le dijo come del árbol y serás como Dios La mujer coñó del árbol y a su marido le dio El hombre se vio desnudo y en el huerto se escondió El hombre se vio desnudo y en el huerto se escondió ¿Dónde estás tú? dijo el Señor ¿Dónde estás tú? volvió a decir Señor Oí tu voz, yo tuve miedo y me escondí Señor Oí tu voz, yo tuve miedo y me escondí La serpiente fue astuta y a la mujer le engañó Le dijo come del árbol y serás como Dios La mujer comió del árbol y a su marido le dio El hombre se vio desnudo y en el huerto se escondió El hombre se vio desnudo y en el huerto se escondió Así entró el pecado por nuestro paradón Por eso es que los hombres son esclavos de Satán La sobría vino Cristo y nos demostró su amor Ahora todos decimos gloria a nuestro Salvador Ahora todos decimos gloria a nuestro Salvador ¿Dónde estás tú? dijo el Señor Dijo el Señor ¿Dónde estás tú? volvió a decir Señor Oí tu voz, yo tuve miedo y me escondí Señor Señor Oí tu voz, yo tuve miedo y me escondí